Nos sorprendió un poquito porque el costo de la remera oficial no es económica, pero tuvo muy buen resultado hasta ahora la venta de remeras, sea la celeste y blanca, la clásica rayada, que la alternativa azul. Son dos modelos muy lindos, aparte, bueno, son los colores de nuestro país, son los colores de una selección argentina que nos está representando muy, pero muy bien. Así que espero, no sólo por la venta de la remera, sino por lo que significa la selección argentina para todos nosotros, que siga todo muy bien. ¿Qué otros artículos se venden, bueno, pensando en esto del Mundial? Bueno, tener toda la línea de calzado, de lo que es nuevo, la línea del botín Messi, bueno, por supuesto la pelota, lo más buscado de la pelota del Mundial, la brazuca, que lamentablemente no es muy fácil de conseguir. Nosotros hemos conseguido entre cuatro oportunidades y en el tiempo de mediodía, digamos así, en cuatro horas se han vendido todas prácticamente. Bueno, del calzado tenés toda la línea de Adidas, que es el nuevo F50 de Messi, y después toda la línea que era la línea clásica del Mercurial, que le hicieron en varios colores, el anaranjado, el amarillo, son todos colores muy vivos, todos colores que hoy a los chicos, la cosmética de los botines los atrae poderosamente, pero es así, los botines son muy buenos, la línea es muy buena, muy cómoda, y bueno, los chicos, como te dije antes, los buscan muchísimo. ¿Buscan, por ejemplo, este tipo de botines que viene uno de cada color, por ejemplo? Mirá, vos sabés que hasta ahora no hemos tenido, digamos así, un pedido de Puma. No, la verdad que no, algunos que otros, y no, no fue muy pedido el Puma bicolor. ¿Se puede decir que las grandes marcas aprovecharon este, digamos, este mundial para poder lanzar algunos otros artículos? Seguro, seguro. Hubo un lanzamiento, o sea, de cosmética de botines que de modelos nuevos. Bueno, la pelota adida, siempre en cada ocasión del mundial, se renueva el modelo del balón. Y bueno, sí, después hay una variedad de remeras de entrenamiento de todos los equipos del mundo que son muy, muy lindas, sea la de Alemania, la de Bélgica, la misma de Brasil, de todos los países, son muy lindas. Sí, han hecho modelos de remeras muy lindas. Lo que está bueno es que han hecho las remeras oficiales y también sea que lo que es todo de entrenamiento, que eso está muy bueno. Después toda la línea de buzo, toda la línea de campera, muy, muy linda. La verdad que las empresas que han trabajado en este mundial lo han hecho muy, pero muy bien. Sabemos que en el mercado tenemos lo oficial y también tenemos aquello que no es así. Sí. ¿Hay mucha diferencia en el costo de una y otra? Sí. Sí. Mirá, nosotros hemos hablado más de una vez con chicos que tienen casa de deporte, sea en Rosario, en Santa Fe, en Paraná, que lamentablemente, digamos así, el costo de la remera oficial de la selección argentina hoy es alta, sobre todo para un chico que consideremos que el año que viene a lo mejor esa remera no la va a usar más. ¿Estamos hablando de cuánto? Bueno, precio oficial de Adidas, 750 pesos. Y bueno, después de ahí hay, digamos así, un modo de decir, hay remeras alternativas que cumplen entre paréntesis la función de la remera oficial, que no es así, pero bueno, los costos son eso y 200, 150 consiguen otra remera que son muy parecidas a la remera que lanzó Adidas. Bueno, cuando hablamos de la pelota oficial, ¿qué características tiene? Mirá, hay tres modelos. Está la pelota cocida, la clásica pelota cocida de la brazuca, después hay una pelota termosellada y después está la oficial original con la que están jugando el Mundial. Ahí tienen esos tres modelos. Las características son bastante parecidas. Lo que cambia es que, digamos, la más económica que es la pelota cocida, tiene la importancia de al ser cocida que uno la pueda llegar a arreglar. No tiene la misma, a lo mejor pierde un poquito la línea y la circunferencia no es la misma que la termosellada, pero en realidad la calidad es muy, pero muy buena. Tiene esa diferencia. Después la termosellada, está el riesgo que se pinche, que las válvulas son vulcanizadas y van ajustadas con gente que sabe del tema. ¿Cuál es el costo de la pelota? Mirá, las pelotas arrancan de 340 pesos hasta llegar al máximo de 850 pesos. Nosotros tenemos esos precios que son más o menos los de Adidas, entre 300, la más económica, 340. O sea, ¿qué podemos decir? Que la gente de San Carlos se enganchó a esta propuesta del Mundial, a lo que se está viviendo actualmente. Yo creo que sí. Yo creo que sí y te digo más, por el precio que te estaba mencionando ahora, yo creo que tuvimos un muy, muy buen resultado de la gente. Te repito, para mí la selección argentina, como para todos los argentinos, todavía sigue emocionando cuando ves un partido, cuando ves la camiseta de la selección. Y mucha gente, desde mi punto de vista, hace un esfuerzo para poder tener la remera oficial y la remera original que usan la selección argentina.